EUNON El hombre que pudo ser rey The man who will be a king Sinelab Que pudo ser rey Es una película del año 1975 dirigida por John Hilton y escrita el guión por John Hilton y Gladys Hill Basada en una novelita de Mal de Gutiérrez Kipling que como buen cachono británico cronista del periódico Morning Star ¿Cómo era? Periódico de Gutiérrez Kipling Lo dice en la película y muy alto para que se escuche porque hay una circunstancia pero bueno vamos al asunto es una película de 129 minutos que había visto muchas veces muchas, muchas pero no me había atrevido a comentarla y hay que agradecer que es la sexta película de la segunda ronda del ámbito de la revistación en su vertiente del grupo de debate de Telegram en esta sexta película a la persona que la ha incorporado la película está con Sean Cuanenny Michael Caine y Christopher Plummer en el personaje de Rudyard Kipling hay que agradecerle que incluyera esta película porque me ha dado la oportunidad de tener esta pequeña reflexión acerca de esta gran película a pesar de que en cierta medida el trasfondo histórico se me ha caído un poquito lo reconozco pero eso no implica que deje de ser una gran película es una película enorme sobre todo basado en la noción del sustrato importante y a veces desconocido del imperio británico el inicio de esta película es el personaje de Pecky sí Pecky Carnahan Pecky Carnahan acercándose al personaje de Rudyard Kipling diciéndole que si se acuerda de él y bueno pues hacía tres años habían tenido una serie de circunstancias que empiezan cuando el personaje de Pecky Carnahan se acerca por detrás a un desatendido Rudyard Kipling y le roba el reloj un reloj que tiene el compás y el ojo que todo lo ve con lo cual descubre que recorcholis su camarada es un compañero masón le estoy robando un compañero masón y por lo tanto vuelve al lugar donde estaba para buscarlo pero ya ha subido al tren y sube con él al mismo compartimiento acaba teniendo un indio un hindú la peor parte porque acaba siendo el victimario propiciatorio porque le acusa al final de haberle robado el reloj y bueno pues ahí es la forma de que entabla la conversación el personaje de Pecky Carnahan y el personaje de Rudyard Kipling al final se acaban encontrando en la casa de Kipling como el corresponsal de cierto periódico cuyo nombre aparece alguna vez en la película y digamos que ahí aparece el personaje de Sean Connery el personaje de Danny Trabot los dos amigos Danny y Pecky son antiguos oficiales perdón oficiales no suboficiales porque son más importantes para el imperio británico los suboficiales que los oficiales a pesar de que estos últimos tengan más brillo más presencia a nivel social los suboficiales construyeron el imperio esa es la tesis central de la obra de Rudyard Kipling no solamente esta sino en general como arquitectos voluntarios o involuntarios de la ampliación de los límites del imperio con una actividad muy proactiva a pesar de estar basada en parte en una visión egoísta particular privada de los beneficios de ir a la toma de las propiedades en parte aquí enlazadas a través de la masonería con Shikander Shikander Alejandro Magno que había estado en el 328 antes de Cristo por ahí arriba y el desenvolvimiento de la película se desarrolló teniendo en cuenta todas estas circunstancias la meseta de Pamir el Indukus el paso de Kiber o un británico como suele pasar que hizo la línea que divide actualmente Pakistán y Afganistán en una serie de cumbres que dan difíciles de pasar a pesar de que los Pastún desbordaban hacia un lado y hacia el otro en la zona actualmente pakistaní de Baluchistán teniendo dificultades y digamos que en la última parte del siglo XX y en los años que llevamos del siglo XXI con los Tariván los de antes y los de ahora ha habido con los pakistaníes problemas y han preferido tratar de darles el poder en Afganistán antes de enfrentarse a luchas intestinas dentro de su propio país cosa que igual finalmente acaben por tener es decir tener como diría Churchill a Chamberlain tener la vergüenza y la guerra el oprobio y el conflicto cosas que pasa a veces tienen la idea un lado que tienen conflictos Becky y Danny con el gobernador británico de la India después de haberse asentado la conquista recordemos que la primera emperatriz de la India con tal nombre es la reina victoria en el siglo 19 antes había habido algo por aquí y por allá pero la fuerza del empaque de algo cohesivo como la joya del imperio es en el siglo 19 recordemos que en el siglo 18 habían podido combatir franceses portugueses ingleses y también porque no los neerlandeses también estaban por la zona por el dominio de la India donde bajarjars y líderes de aquella zona competían entre sí por los unos y los otros un poco como el kafiristán un país que aparentemente no existe o un nombre por lo menos para dar algo que está por allí por arriba por el hinducus por la meseta de pamir para arriba en la zona más elevada del planeta pues quieren ser Dani y Piggy quieren ser los reyes 33 y 34 porque hay 32 reyes por allí arriba y bueno pues la India se les ha quedado pequeña y quieren con el testigo Rudyard Kipling ir para allá y todas las aventuras y desventuras que tienen son precisamente el fresco histórico de esta película The Man Who Would Be King el hombre que pudo reinar a fin y al cabo cumplieron en parte lo cumplieron con el contrato por lo menos eso es lo que le va a relatar a Rudyard Kipling tres años después de la firma del contrato tripartito en la casa de ese corresponsal Rudyard Kipling Rudyard Kipling fue en verdad un cronista del imperio tenía la idea de que los suboficiales atrevidos aguerridos voluntariosos impetuosos fogosos en la idea de avanzar siempre hacia el frente dejando que otros la parte de atrás construyeran el imperio como pudo ser ese gobernador que les tiene tirria y que les trata de expulsar de vuelta a Inglaterra pero ellos no se dejan mediante el conocimiento profundo de muchas cosas que avergonzarían a la opinión pública y por eso acaban siendo soltados simplemente por esa noción de impedir que salga a la luz determinada información no es un chantaje no es simplemente impedir que alguien llegue a saberlo es una línea muy fina lo mismo que a veces la actuación de estos suboficiales más allá de las fronteras formales de los límites del imperio eran líneas difusas que luego de manera sobrevenida se incorporaban al campo del imperio británico y a ellos a muchos Danny y muchos Peaky anónimos les debe esplendor visualizado en la década de los años 20 por ejemplo con la construcción final de los últimos tramos del ferrocarril entre el Cairo y Ciudad del Cabo del norte a sur de África por dominios británicos ese esplendor solamente fue posible por gente como los dos protagonistas a quienes homenajea la obra original de Rudyard Kipling y a los que la película trata de establecer paralelismo en esta película que fue rodada en Marroco fundamentalmente también parte de Francia y en Inglaterra en los estudios Pinewood con una propuesta de John Huston que ya empezaba a ser mayor acabaría muriendo 12 años después pero ya le permitían rodar menos en las últimas partes de su vida acabó rodando con botellas de oxígeno con seguros especiales para que por si acaso habría un suceso luctuoso en mitad de la película para intentar que llegara a buen término ya en los años 50 John Huston había tenido dificultades en lo gestor de la película a pesar de que tenía muchos años menos 30 años menos que cuando fallece en el año 87 como fue aquella película en África en La Reina de África con el señor Humphrey Bogart y Cassie Redburn parte del elenco estaba alcoholizado y hubo dificultades porque se iba a cazar esa meta película la hizo Ken Eastwood en Cazador Blanco o Cazador Negro si no recuerdo mal pero esta película de el hombre que pudo reinar o el hombre que pudo ser rey ya la tenía pensada mucho antes prácticamente en esa época de la película de La Reina de África en los años 50 más o menos evolucionando porque al fin y al cabo es una película de dos amigos tratar de la amistad como parte intrínseca corazón de ese amor por la patria a su manera para tratar de impulsar la gloria como se hace en algunas canciones que se tratan a lo largo de la película como esa en la que están al final al final del asunto sobre el puente que acaba de construir a través del impulso de Danny Travott esas canciones patrióticas pero esa amistad pudo haberse vehiculizado a través de otros personajes Houston tenía el proyecto hacía mucho como he dicho había leído el libro de joven y le había marcado le había marcado para tratar de hacer la película el proyecto tardaría hasta el año 75 prácticamente 25 años desde la primera aproximación la primera planificación con diversos actores que hubiera sido de esta película si por ejemplo hubieran tenido una pareja de Clark Gable y Humphrey Bogart ¿se imaginan? Clark Gable y Humphrey Bogart protagonizando esta película del hombre que pudo ser rey en los papeles respectivos de Danny y Vicky luego bueno pues pudo haber sido Bart Lancaster y Kirk Douglas ¿se imaginan? Bart Lancaster y Kirk Douglas como pareja protagonista o yendo más allá Richard Burton y Peter O'Toole mucho más cerca de los años 60 y luego ¿por qué no? Robert Redford y Paul Newman un poco a semejanza como aquella película que sí tendríamos de en el oeste con aquellos personajes de Batch Cassidy y Shandanskid recuerdan aquí a otra película vale pues se fue evolucionando hasta que finalmente pudo llevarlo a cabo en esta película el hombre que pudo reinar que tuvo un presupuesto de 8 millones y un desempeño de la taquilla de 11 millones fue un éxito relativo pero al fin y al cabo para la posteridad es un clásico sobre todo por las interpretaciones maravillosas de dos británicos interpretando a dos suboficiales del ejército británico jubilados por su majestad por su majestad pero en cualquier caso siempre teniendo la vocación aunque no tengan el uniforme aunque sí lo utilizan pero sin autorización siguen siendo parte del imperio y si tienen éxito a los que sí tuvieron éxito si se les incorporó retroactivamente en las huestes y servicios imperiales tenemos pues esa circunstancia el tema de los masones y la ligación con Shikander o la ciudad final de Shikander Bull demasiado parece seamos positivos me parece demasiado Belén navideño no diré que es cartón piedra pero me parece demasiado sí desde lejos parece que tiene una especie de acrópolis para ligarlo con Shikander y Alejandro Magno pero sí pero 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 será el presupuesto será otra cosa no sé pero la trama la trama es portatosa para poner encima de la mesa esa lucha que por ejemplo Michael Caine aparecería en la película Zulú un papel parecido o el portento de la forma de interpretar de Michael Caine se pondrá a prueba en esos años 70 con la huella el sleuth en un duelo interpretativo con Sir Lawrence Oliver que también esa película la huella está comentada en este canal son los portentos son los portentos de la interpretación Michael Caine y son con en esta propuesta de película en esa amistad en esa puesta en escena de los oficiales como íconos de los oficiales del imperio británico a través de ese texto original de Richard Kipling que un poco a lo de Chris que aparece en la novela y evidentemente aparece en la película con ese intérprete Christopher Plummer de reciente fallecimiento a una edad avanzada sobre todo después de haber aparecido para el cine por ejemplo con la familia von Trump y aquellas sonrisas y lágrimas aunque también había tenido otros desempeños en el cine su último papel ha sido en puñales por la espalda con el auténtico Rian Johnson no el Rian Johnson el Skrull del episodio 8 que nos hacemos cruces el bálgame el cielo lo que hizo ahí son tres intérpretes que hacen bien su papel que cuentan su historia pero como digo la parte en Sikander Alejandro Magno con los masones y el símbolo masonico para engarzarlo todo digamos que ya no me calza ya no me calza porque es una historia fundamentalmente basada a finales del siglo 19 en 1888 con la información y conocimientos que había entonces recordemos que esa es la época en la que existían las sociedades teosóficas de Madame Blavatsky no es por tanto un juicio menor ponerlo encima de la mesa tanto una parte como la otra el conocimiento que había entonces y las salvaguardas respecto a la realidad en fin tratan de hacer una historia que sea funcional que cuadre el círculo y es lo que tenemos afortunadamente es lo que tenemos afortunadamente tenemos esta película que pudo habernos salido y la tenemos finalmente el hombre que pudo reinar clásico que merece pues cuatro estrellas un ocho por ejemplo y ser vista muchas veces para entrar a degustar los detalles en todos los personajes como ese gurka que ayuda a los personajes como instructor como intérprete esas circunstancias y paralelismos entre la India civilizada y los países más arriba como Kafiristán y su primitivismo o el primitivismo relacionado con esa forma de sueño que tiene respecto a esa hipotética presencia en Londres para dárselas de igual a igual el rey con victoria pero no pudo ser finalmente como dice el título el hombre pudo ser rey pero finalmente lo fue no lo fue por cuánto tiempo pero sí cumplió con gracias el contrato firmado con testigo de Rukia Ghibli y ahí está aquí está la propuesta de película de John Huston este clásico que hemos podido comentar gracias al grupo de Telegram de Acción Tine en esta quinta no sexta sexta película sí después de la quinta que era el capitán de Kaumann esta es la sexta película de la ronda que tenemos ahí expuesta agradecido por poder estar allí y poder estar comentando aquí en mi canal y sin más es que recasco a pura me diga el piano de la ronda y ¡Gracias!